Llevando estas elecciones con mucha alegría, que viva la democracia, la participación y poder elegir a quienes nos van a representar. Y bueno, en este caso a mí me toca estar esta vez de este lado por primera vez a nivel provincial, es mi primera participación, así que muy contenta transitando este camino electoral. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de crisis, de mucha ruptura social por la política, por los pensamientos, por las ideologías, así que realmente estamos con muchos problemas y muchos conflictos que, bueno, que Dios quiera podamos ir resolviendo entre todos. Hay mucha desocupación, muchas necesidades, bueno, recientemente también compañeros, ¿no es cierto?, ciudadanos del Correo Argentino que se han quedado sin trabajo y claro, hay, sí, sí, mucho dolor a causa de la falta de trabajo. Nosotros tenemos una elección el 9 de julio y es la gran oportunidad porque somos nosotros, somos nosotros los ciudadanos que elegimos, ¿no es cierto?, cómo va a seguir nuestra vida en adelante. Reflexionar y pensar a la hora de... Obviamente, hay que reflexionar, nosotros tenemos que entender, bueno, en mi caso yo me estoy postulando para candidata a diputada provincial, ¿no es cierto?, y bueno, meditando en esto, o sea, como sociedad nosotros tenemos que saber cuál es la función de un legislador, ¿no es cierto?, qué legislar, para qué voy a estar yo en la Cámara de Diputados, cuál va a ser mi función, ¿no es cierto?, y una de las funciones no solamente es pronunciar y es analizar las leyes, sino también representar al ciudadano, poder de alguna manera también acompañar a las diferentes autoridades, ¿no es cierto?, ser un controlador, eso es lo que tenemos que hacer, nosotros debemos fiscalizar a quienes nos gobiernan, y es una de las funciones que se han olvidado, ¿no es cierto?, porque nosotros encontramos, yo soy empleada pública, Norma, trabajo hace 28 años en la provincia, en salud, en el área de salud, arranqué muy joven trabajando a los 18 años como auxiliar de enfermería, hoy soy técnica de administración en servicios de salud, con 28 años de servicio de antigüedad, así que se imagina usted cuántas cosas como empleada, se lo digo, he tenido que vivir, no solamente las injusticias, la violencia laboral, y violencia laboral es algo que se vive en las reparticiones públicas, entonces, ¿por qué se vive eso?, ¿no es cierto?, entonces si yo analizo, y eso quiero también compartirlo con la gente, nosotros elegimos a nuestro gobernador, nosotros elegimos a nuestros diputados, elegimos a nuestros intendentes, a nuestros concejales, ahora al resto del equipo no los elegimos, nosotros no votamos a los ministros, no votamos a los directores, no votamos a los jefes, entonces realmente esa es una de las funciones, ¿no es cierto?, que el legislativo debe hacer, que es controlar, porque encontramos en muchos organismos la violencia laboral a causa del abuso del abuso del poder, entonces, ¿quién defiende a nuestros trabajadores?, pero lo digo aparte, como empleada, porque lo he vivido, y muchas veces como empleada tener que recurrir, decir, bueno, voy al gremio para que me defienda, pero a veces el gremio no me puede defender, ¿y quién me defiende?, bueno, realmente creo que nosotros debemos tener conciencia que a la hora de estar votando, estamos votando, ¿no es cierto?, a quienes nos van a representar, a quienes tienen que respondernos, a quienes tienen que abrirnos la puerta cuando nosotros vamos y la golpeamos.